Y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó gran cantidad de combustible en el municipio de Tame que no tenía ningún tipo de documentación. El conductor del vehículo fue capturado por los uniformados. En el marco del plan de choque, construyendo seguridad y la lucha contra el contrabando, la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, mediante un puesto de control interinstitucional, incautó hidrocarburo y capturó a una persona. En desarrollo de operaciones de control y registro en conjunto con tropas del Ejército Nacional, en la vía que de Tame comunica al municipio de Atocorosal, Casanare, a la altura del corregimiento San Salvador, se detuvo un vehículo tipo camioneta de servicio particular color rojo, la cual transportaba en la carrocería dos recipientes plásticos con capacidad de 250 galones cada uno. Al verificar el contenido de estos recipientes, se evidencia que transportaba hidrocarburo tipo ACPM, solicitando al conductor que aportara los documentos que acreditara su legal procedencia, factura de compra, guía de transporte y movilización, aportando solo un bono de compra o orden de combustible no formal. Al igual, manifestó que en el combustible lo transportaba con destino al municipio de Atocorosal, Casanare, sin aportar más documentación. Es así como el pérdito de hidrocarburos de la Polfa procede a realizar la prueba homóloga de hidrocarburos PIPH para determinar su procedencia, arrojando como resultado combustible tipo ACPM nacional. Teniendo en cuenta que el hidrocarburo que se comercializa en el departamento es subsidiado y que por lo tanto debe ser usado para el consumo local y no para comercializar a otros departamentos. Los uniformados proceden a capturar al conductor del automotor por el delito de destinación ilegal de combustible artículo 327, código penal de igual forma, incauta un total de 300 galones. Asimismo, el combustible y el capturado fueron trasladados al municipio de Tame para ser dejado a disposición de la Fiscalía Sesional de este municipio y finalizar el procedimiento.